3 y 1 Espíritu Santo, ven, habla en mí Espíritu Santo, ven, amor haré en mí Ven a santa, ven a liberar Nuestros corazones de toda opresión Ven a transformar, ven a incendiar Trae fuego del cielo a este lugar Incendia mi alma, incendia mi alma Incendia mi alma, Señor Incendia mi alma, incendia mi alma Incendia mi alma, Señor Espíritu Santo, ven, habla en mí Espíritu Santo, ven, amor haré en mí Espíritu Santo, ven, habla en mí Ven a morar en mí, ven a sanar, ven a liberar Nuestros corazones de toda opresión Ven a transformar, ven a incendiar La de fuego del cielo a este lugar Incendia mi alma, incendia mi alma, Señor Incendia mi alma, incendia mi alma, Señor Transforma mi alma, transforma mi vida Transforma mi vida, transforma mi vida Transforma mi vida, Señor Señor Oh, 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 oh